Otra vez de vuelta. Sí, ni un mes lo esperaba, ¿viste? Pero bueno, yo siempre lo controlo, siempre, sí. Siempre, y cuando yo me voy de por ahí que tengo que salir, lo dejo encargado a mi nieto, para que me lo controle. Y nos decías que venía un cumpleaños en la familia y vino con el pan bajo el brazo. Vino con el pan bajo el brazo, el cumpleaños de mi nieto. Me fui preparada con el vinguito en la cartera y la lapicera, y le digo, mi marido, capaz que viene, le digo, con un pan bajo el brazo, el cumpleaños de mi nieto. Y así fue, gracias a Dios. Y vos, aquí, la vecina acá, Rosita, me dice, ay, está por acá cerca el bingo, dice, porque ella controla los números del cartón. Entonces me dice, está por acá cerca, acá cerca anda, dice la ganadora. Y al otro día se enteró que era yo, otra vez votaré. Es la segunda vez, ¿no? Es la segunda vez, gracias a Dios, es la segunda vez. Así que bueno, la suerte nos toca. Y anda cerquita acá la vecindad, así que... Sí, sí, así que bueno. Faltaban poquitos números también para el pozo acumulado, nos decís. Sí, me faltaba el 8 y el 10. Bueno, cuando dijo, quedó vacante, ay, sonamos, le digo, mi nieto, quedamos afuera. Y bueno, y después, justo me cantó para los 3.000 pesos. Sin lugar a dudas, viene bien, ¿no? Sobre todo en esta Navidad. Sí, sí, la pucha para la comidita de la fiesta o regalito por ahí, ¿viste? ¿Por qué no pensando en el 31 o en los Reyes Magos? Y también, también. Ya son grandes mis nietos, pero siempre yo les doy una plata, les damos plata para si tienen salidita o se compran algo ellos. ¿Cómo fue ese momento en el que te enterabas de la mano de Marcelo que eras nuevamente la ganadora? Ay, me puse contenta, me puse contenta. Pobre Marcelo, si supiera como rezongo cuando falta un número o dos, porque por ahí me falta uno, por ahí me faltan dos. Digo yo, ay, Marcelito, yo te agarraría. Y nos mandaste la imagen el 24 al equipo del diario que había ganado. Sí, le puse la imagen y aparte le mandé saludito también, en especial de la alegría que tenía, le mandé saludos. Pero recibieron los dos, porque me constataron a toque. Así que bueno, vamos a disfrutar esta platita, que no viene mal. Y a seguir jugando por más premios. Sí, sí, ya tengo el otro. ¿Cuándo larga el otro? ¿El lunes? Ah, bueno, sí, no voy a estar, pero me lo va a controlar mi nieta. Así que viene bien. Sí, gracias a Dios viene bien. ¿Qué le podemos decir a la gente que todavía no está suscrita a Diario La Sur? Que tenga fe, que jueguen, porque acá hay gente, la señora acá a la esquina quiere anotarse, quiere inscribirse. Me dijo, ay, Tere, yo me quiero inscribir, yo me quiero inscribirse. Yo gano también ella, que tienen fe. Así que le digo yo, compralo, si me trae a mí, inscribite ahí. Digo, yo le voy a preguntar a los chicos cómo tenés que hacer. Y bueno, así que dijo, bueno, decime, decime, mandamelo que yo me inscribo. Y tienen fe, tienen fe. Le digo, ay, si ganás vos. Y entonces, es como que agarran confianza y fe, viste. Sí, le digo, dale, que no juega, no riega, no gana. Hay que arriesgar para ganar. Bueno, que sigan los éxitos en el año próximo y desde ya, felicitaciones y mucha felicidad. Gracias igualmente a todos ustedes, que me encanta mirarlo y yo les agradezco. Y encima les digo que tengan fe a la gente. Y que ustedes son muy puntuales con el bingo, que muchos no tienen fe, viste. Pero ustedes siempre responden. Gracias, Tere. Así que un besito a todos allá, decirle a Marcelito, que le agradezco, que me encanta los números. Y que no voy a rezar más, Padre Nuestro, como dicen mis nietos. Más abuelito, le manda cada padre nuestro. Ya los conozco y yo somos conocidos porque cuando yo trabajaba en la municipalidad, viste, siempre hacíamos reportajes en los trabajos, lo encontraba. Así que bueno, dale un besito y que pasen felices Año Nuevo. Que se les cumpla todo el deseo a todos. Y especialmente a mis compañeros municipales, a los vecinos, que también hicieron una casada con mi marido acá, por ser buen vecino y qué sé yo. Bueno, así que mucha felicidad para todos.